Bienvenidos a mi canal, su amiga Viviana Eh, 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 eh No me puedo mover mucho, cabronas, que traigo No traigo faja Bueno, cabronas, bienvenidos a mi canal Su conol, no se les olvide Dejar su like Ay, este pelo, cabronas, se pasan, de veras Miren Ay, no, Viviana, se pasan, de veras Me voy a agarrar el pelo, porque ya sé que me van a decir Ay, bienvenida, dreñuma Pues si ya saben, ¿pa' qué se sorprenden, cabronas? Bueno, cabronas, antemano Dejen su like Suscríbanse Compartan si quieren Eh, compartan en mi Instagram Para que yo suba su historia La otra vez no lo pude hacer, porque a veces no Siempre ando retacada en el Instagram Pero, por favor, cabronas Eh, eh, gracias Por el apoyo, y gracias por apoyarme Ya dije eso, ¿verdad, cabronas? Pues retáquense como la tanga, cabronas Si no se les va a guadar Bueno, cabronas Eh, voy a hacer un nuevo video Una bromita al flaco, cabronas Aquí tenemos Taran, taran Taran, taran Taran, taran Como pueden ver, aquí tenemos muchos regalos Teteré Muchos regalos, cabronas Muchos regalitos Para el flaco Los voy a meter Pero el flaco no sabe, cabronas Ahorita le voy a Ok Solo voy a meter aquí adentro de esta caja Y el flaco va a abrir Esta caja, ¿eh, cabronas? Iba a envolver los regalos Y grabar Pero no Quiero que sea sorpresa Para ustedes ¿Eh? Quiero que sea sorpresa Para ustedes Entonces Ya voy a empezar a meter Taran, 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 taran Taran, taran Taran, taran Taran, taran Taran, taran Bueno, cabronas Dejen su like Porque ustedes pidieron video Pues Lo que el público pida Se le va a dar A ver, tenemos Una, dos, tres, cuatro Ay, no Se pasa, de veras Flaco Asosiegate, cabrón Vamos a ver si el flaco A ver si se va a sacar de onda Porque, pues No soy mucho de andar regalando Regalos, flaco Se me acabó el papel, cabronas Y no quise ir a la tienda Entonces lo que voy a hacer Es que Voy a hacerle así Entonces Vamos a ver Adivinen 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 Adivinado Vamos a ver Que está en esta caja, cabronas Como les digo Lo iba a envolver Y les iba a decir Lo que iba a envolver Pero dije No Así como el flaco No sabe que Está adentro De esta caja Y lo que está envuelto Pues yo también quiero Que sea sorpresa Para ustedes Si no, pues ¿Cuál es el chiste, cabronas? Si no van a ver Y van a decir Ay, ya sé qué es Entonces mi madre Muchas gracias Por dedicarme el tiempo Ya ven que yo siempre Agradeciéndoles Cada uno de mis videos Y estoy tratando De mandarle corazones A todas Y pues Muchas gracias Muchas gracias Voy a empezar A hablar en inglés Entonces Flaco Va a recibir Un montón de presentes Pero no sabe Qué está en esta caja A los demás Así que Gracias por ver Este video Suscríbete No, cabronas A ver Mi adorme Se siente bien Inflamado Bueno En fin Le voy a llamar al flaco Lo voy a apinar poquito A ver si no se saca De onda A ver si no se saca de onda Adivina 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 Adivinado Flaco Ay, ese flaco Supuestamente estaba afuera Cabronas Supuestamente Ay, yo le hago así Como que Flaco Flaco Retámpate como la tanga Yo lo iba a hacer así Mi reloj tengo Me paso del calzón No me gustan los relojes La verdad Ven Te tengo un regalo Agarra una silla Ya vas a empezar De amargado Ay, no te pasas De veras Deja tu like Deja tu like Ya, vente No me tengas miedo Eh, porque Bien que cuando Acacamos No me tienes miedo Bromas No quiero ya ¿Qué es esto, flaco? Pues no sé Es una caja En vueltas Parece como que ¿Qué? Vamos a ponerlo O vas a querer hacer Otra broma No Tienes que abrirle Porque Para que las cabronas Sepan Y tú sepas Lo que está Adentro de esta caja Ay ¿Por qué todo el tiempo Pienes que te voy a hacer bromas? Porque todo el tiempo ¡Broma! No te creas Te creas No, no, ya, ya Pórtate seria, Viviana ¿Por qué nunca me tomas en serio, flaco? Porque todo el tiempo Me haces bromas Y ya sea de Cuando está uno dormido Ya, pues, ya, ya Mucho bla, bla, bla Y las cabronas Quieren saber No tiene nada que decir No tiene nada que decir De mi caja No sé Quiero saber ¿Qué va a hacer ahí? Ah, pues, ábrela Que la abra Que la abra Que la abra Cabrón ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ojalá que no sea una broma Que está en la caja Y, pues, lo tienes que abrir, flaco ¿Una reta? ¿O qué será? No sé Que, a ver, enséñalo ¡Empéñalo! Miren Me estoy regalando A lo que te Estaba aquí Estas ya las teníamos aquí Péñalo a la cámara Porque no se miran A ver, dejo abrirlas Miren, ya Son galletas Pero estas ya las tenía yo aquí ¿Y qué tiene? Tan siquiera las envolví Pensando en ti Miren Son galletas Pero estas ya las teníamos aquí Pero, pues, tan siquiera hice algo Tú ni me Ni me envuelves nada Ahora sí que ya no es una broma A ver Vamos bien, vamos bien Pero no estás regalando Lo que hay aquí Tienes que estar agradecido Por lo que te dan Pero yo te di las galletas De chocolate Que estaban así Para el café, ves Están buenas A ver, vamos a ver Adivina, adivina Adivina, adivina Ador ¿Qué será? Esto se siente como que si fuera Se sienten bolitas adentro Sí, sabe Vamos bien, vamos bien Hasta ahorita no has hecho No, no es broma Pero no sé con qué me vaya a salir Pero cuando lo abras Abre lo que las cabronas vean Porque las cabronas Ni saben tampoco Que es para la caja Esos son mis favoritos Chocolates Más que yo ¿Qué tenemos aquí? A ver si te parece Ay, yo no sé Está blandito Está blandito Suavecito Ay, no me mire No me mire De seguro Si no me equivoco Va a ser un papel del baño Yo no sé Mira ¿Qué les dije? ¡Era que te vistes del culo! Siempre te la pasas en el baño ¿Qué les dije? ¡Ey, cabronas! Flaco Tú siempre te la pasas cagando Porque siempre la cagas Toma Porque siempre la caga el flaco Bueno, pues Bueno Más bien los hombres Siempre la cagan Entonces tomen su papel Cabrón No, blanco Así es, una Bueno, ya vas a Seguimos con las bromas Ya, ya, ya Susiégate Susiégate Seguimos A ver ¿Qué será? ¿Qué será, cabrona? ¿Qué será? También se siente Medio aguadito Pero Aguado como mis nalgas Se siente como que Si fueran unas abritas Arrímate, arrímate, arrímate Pero ya falta Lo rey Ay, ay, ay Se me sube el culetero El papacito ¿Quién sabe lo que hay aquí? Miren Una bolsa de chiles de árbol Eso ¿Porque te gustan las salsas? Eh, de árbol Bueno Eso van a ser para las recetas Ahora Son chiles de árbol Para hacer las salsas Ahí está Esto Todo lo que te estoy regalando Es cosas que ocupas O que comes ¿Verdad, cabrón? Dejen su like A ver Vamos a ver ¿Este qué será? ¿Una carta? ¿O qué? Una carta de amor Una carta de amor Para mi amado Está muy delgadita No sé qué será A lo mejor ahí Te confieso mi amor Ah, vamos a ver Una cartita de Ya no se usa eso, cabrón Ah Oh my God Me da Mira, fíjese Me da una foto Todo el día Todos los días La que voy a estar viendo Y me regala una foto Porque aquí estoy arreglada Cabrón Y aquí no Miren Todos los días te veo Para que la pongas en tu cartera Pues me ves Pero me ves pues bien madreada Pero aquí estoy arreglada La voy a poner en la cartera La voy a poner ahí en el carro Eh, ahí En el pinche mofla la chingada La belleza comienza en el momento Que decides ser tú misma Eso A ver, vamos a ver En tu cartera la quiero Eh, en tu cartera Pues en la cartera no se va a ver Mejor la voy a poner ahí en el vidrio Así colgada Le voy a hacer un agujerito aquí Ah ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé Estas ¿Qué envolví yo? Cabrón ¿Qué será? Dejen su like, cabrón Estos parecen como que si fueran tomates O quitomates Se sienten unas bolitas Unas bolas Ahora sí que No sé No sé qué sea Vamos a ver Vamos a abrir A ver qué Por eso está de aquí Ah Ah Limones Eh Para que me haga ceviche Oh, sí, cierto A Skylar Como han visto Le encanta el ceviche Eh Está bien caro O sea, cabrón 169 centavos Cada uno La Walmart 69 cents each Mira Skylar Ya tenemos para ahora Pasarte tu ceviche Un ratito Yere Eh Bueno Gracias Tome un chicle me da Gracias, gracias Ni para la boca Quedan Tres regalos Tres Ah No está muy pesado Pero algo ha de ser ¿Qué será? ¿Qué será lo que quiere? Tiene Calcetines Calzones Sí Pues vamos a abrirlos A ver Esos tres se trae Camisa Tanga 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 Quirapa Una cajita Pero Es una cajita No No ¿Qué será? ¿No será una tanga o qué? Quién sabe Tienes que abrirle A ver Vamos a abrir Una Dos Tres Ah Ah Es una tanga o qué De dinero Cabrón Es para que te vaya bien Con el Dinero A ver ¿Qué cabrones? ¿Qué talla eres? Mediano A ver si no se te caen Voy a poner No mancha A ver si me quedan Es para el dinero Flaco Por el dinero Cabrón Para que me compres joyas Para que me traigas La banda MS Ah No man Parecen Chores Son chores Son calzones Siren Parecen shorts Who got Chor Chor Me los voy a dejar Todo el rato Sí cabrones El flaco anda Bien pinche adinerado No le faltan Los dólares Me los voy a dejar Así por un rato Más me falta Ahora sí que el dinero Pues El dinero No tengo No pero pues Hay que trabajar duro ¿Verdad cabrón? Ni modos Rico no somos Quedan dos Quedan dos Y se ven muy Chiquitos Pero Vamos a ver Este No manches Flaco No te quitan Los calzones No pues Es que si te va bien Para que te vaya bien El dinero Pues Pues sí No sé Que sea Pero Ahí les va No tengo ni idea Que es esto Pero ahorita Muy pronto Lo vamos a ver Pues por eso Lo tienes que abrir No flaco Pasas de veras Este es un cargador Pues para tu celular Pero yo tengo uno Pues te quise dar otro Porque la judía Siempre se anda peleando contigo Miren es un cargador Ya tengo uno Pero pues la escala Lo puedo usar Sí Porque siempre se andan peleando No dije Vamos gracias Gracias Hasta ahorita no Ya no fue broma A ver A lo que se va viendo Para que aprendas de mí Para que me regales regalos Caballeros No se ocupa gastar mucho Hasta una bolsita De lo que tu esposa le gusta ¿Verdad cabronas? Todo esto Lo necesitaban Mire como el flaco Le gusta el limón Le gusta el chile Usa papel de baño Para limpiarse el culo Esas son para hacer Las salsitas Ustedes saben Para los tacos No sé Pues Nos queda El último El último Es la vencida El último Es el bueno Vamos a ver A ver A ver A ver Ay Ya me quedaste Cuando hacemos Dinero Bueno Fuera A ver Que fuera Dinero Ok Como que si cagara Este es el último No sé Concierge Este cabrón Se ve Ahora sí Que se ve Muy duro Muy No sé Qué será A la mejor ¿Listas? Es el último Vamos a ver A ver Que Ay Ay Ya me puse Tan nervioso Ay Flaco Con los calzones Bien repacados Y bien sudados Ok Vamos a ver Ay Pues lo pasaste Es el último Vamos Una Dos Tres Oh Mira Un celular Un celular Oh my god Y es Es Creo De la A ver Quieto La Flaco Porque Pues Siempre Has querido Uno Pero Gracias Gracias Yren Ven Te voy a dar Un abrazo Por que Así Si se Miren Celular Fíjese Un abrazo Un abrazo Un abrazo Muchas gracias Muchas gracias Por todo esto Fíjese Gracias Después te voy a dar Tu regalito Estoy muy contento Ahorita Dámelo Yo no Yo no hago eso Porque me regales Cosas Yo porque Desde tiempo El flaco Tenía su celular Y se le caen Hasta tiene mala suerte Con los celulares Se me quebró Pero ojalá Que este No se vaya a quebrar A ver Ábrelo Que lo haga A mí me regalaron Este puede ser La cajita Pero quién sabe Y te voy a otra sorpresa A ver Así que Pero Ok Miren Por que creen Que le regalé esto Este iPhone Oh Oh Venga Ahí está Pídeme perdón Porque dijiste Que puede No ser Ahora si Es que Esto no fue una broma Es que ya también Habías hecho muchas Pero muchas gracias Ah Pues miren 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 No más Que no venía Con esto Ahora si Voy a empezar A hacer Voy a empezar Hacer yo un canal De recetas Para que hagas tus videos A ver Vamos a enseñarlo Miren cabrón Es mi primer celular Me lo regaló Una seguidora Que se llama Verónica Y eso me ayudó mucho Dije bueno El flaco Ahora si voy a andar Como los niños Como con juguete nuevo Espero que no se me vaya Quebrada Porque siempre que compro Un teléfono Espero que no se te Si cabrón Mejor ponlo para atrás Miren Muchas gracias Muchas gracias De nada Está bonito Pero no para que Antes escribiéndole otra Nunca yo había tenido Uno de estos Les voy a decir Por qué Porque siempre que agarro Un teléfono nuevo Esto es lo que pasa Más tardar a la semana Se me quebra A ver En un año En un año El flaco ha agarrado Como cuatro o cinco celulares Pero él ha agarrado De los más chafas Porque siempre se les queda Miren Por lo mismo No agarra un nuevo Ahora si les voy a hacer Muchas recetas Vamos a hacer Vamos a cocinar Y yo Tengo de tres cámaras Flaco Ah entonces Fue este por el cargador Pero Ey por eso El cargador Ya lo venden separado Flaco Lo venden separado Muchas gracias Por este Este detalle Miren Porque siempre te hago bromas Y dije Es que no Ah flaco Siempre Cuando vamos así A ver los celulares Eh Pues yo veo que él quería Un iPhone Y dije Ya tenía tiempo No tiempo Ya tenía como una semana Con él Nomás que Dije ¿Cómo le voy a separárselo? Gracias Gracias Otra vez Muchas gracias Gracias Muchas gracias Tenemos el cargador Ahora si vamos a hacer Oh si Recetas Cabronas Voy a decir Cabronas Les voy a decir una cosa Ya no viene La cajita Ya no viene Nomás viene El cable No sé por qué Tuve que comprar Esto separado Está muy bonito Bueno pues Espero que no lo quebres No Ojalá que no Pues muchas gracias Por todo Ahora si Ahora si que no fue broma Porque Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Espero mi regalo Muy pronto Y que esté Igual de carito Como el tuyo Muy pronto voy a Te voy a dar una sorpresa Que será cabronas Vamos a hacer contenido Aquí vamos a hacer un canal A ver como nos va De recetas Y Y hacer comidas O eso Ya ven que Pues Nos gusta La cocinar Nos gusta Yo por necesidad Bueno aunque dicen Que yo no cocino Que yo soy bien culera No cabrona Yo cocino Miren este es el único Que Es más ni hasta las fotos Se ven muy bien Pero Yo pienso que Se van a ver Un poquito mejor Y Pues vamos a usarlo Ya que este Bueno eso es gracias A las cabronas Que me apoyan Pude comprar Un celular Para ti Muchas gracias A todas las que apoyan Y para que Porque la verdad Si que Dios los bendiga Cabronas Siempre hay que ser agradecidos Pero les voy a decir Una cosa cabronas Cuando hagas videos Es importante Yo cuando empecé A hacer videos Mis videos se miraban borrosos Porque yo me gusta Hacer videos en vivo En el Facebook Una seguidora Me regaló el celular De su esposo Y nunca se me va a olvidar Eso cabronas Es importante la luz Es importante Yo necesito Comprarme Todavía hay una computadora Necesito Comprarme una cámara Pero pues Yo grabo Todo en mi celular Y pues El flaco tenía Su celular Todo madreado Y pues No es por resumen Pero pues Es un regalo Muy especial Ay me vas a hacer llorar Pues esperamos Pues me da gusto Espero que no lo quebres No ni digas Porque estos Yo pienso que Creo que le agarré Insurance I don't know I don't even know If I got insurance Cuídalo más Que mi tanga Y mis nalgas Ahora sí Ahora sí Que si se me cae Ahora sí Me voy a tener Que aventar por él ¿Ves? No es que me tuerza Un dedo O algo No se crea Cada vez Si lo voy a cuidar Y no vas a andar Texteándole a nadie Solo a mí Y si no me contestas Si no me contestas No tengo muchos números No tengo los de mí Si no me contestas Te quito el celular Ya no se quita Acuérdate No Porque tú dijiste Que de la abelita Que si tú le hubieras dado El anillo a abelita Que tú le hubieras quitado Ah pues yo también Tengo que quitar el celular Si te portas mal No 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 Bueno cabronas Muchas gracias Por también apoyar También al canal este Y pues Yo pienso que Gracias cabronas De verdad Está muy bonito Me gustó mucho Gracias a las cabronas Que le hago bromas al flaco Si quieren más bromas Para el flaco Déjenme saber No más que a este Esto sí Pues nunca le he puesto Ok Pero a este sí Le tengo que agarrar uno Porque yo tengo las manos Como que si tuviera Ahora sí Como que si tuviera aceite En las manos Se me resbalan mucho Y se me caen Y nomás Con que se caiga En una piedrita Este se me cayó Dos veces La primera vez Que lo compré Se me Se me quebró A los dos días Ok cabronas Espero que les haya gustado Este video Espero que te haya gustado El celular Flaco Me encantó Está bonito Dejen su like Y gracias por el apoyo Cabronas Siempre les voy a decir Gracias por el tiempo Que me dedican Nos dedican Y gracias Mándeme bendiciones Y bendiciones a ustedes También Los limones Ahorita Jodelia Quería Un ceviche Y se lo vamos a hacer Dejen su like Cabronas Adiós Gracias Por el apoyo Y se lo vamos a hacer